Estamos a prácticamente nada de que sea el World Championship Qualifier de Centroamérica o mejor conocido en los Méxicos como el Conti. Así que se acaba de anunciar hace no mucho los precios para el Last Chance que será el día 21 de junio de este 2024. Si no sabes qué es el Conti World Championship Qualifier de Centroamérica, es un evento al cual se asiste por invitación y el ganador de ese evento asistirá al Mundial de Yu-Gi-Oh! ¿Cómo sacabas el pase a este evento o una invitación a este evento? Muy sencillo, tenías que lograr tu top 8 o tu top correspondiente de acuerdo a la asistencia de los eventos regionales, algunos OTS Championship, YCS que son los Yu-Gi-Oh! Championship Series o los nacionales correspondientes a tu zona. Así que logrando un top en estos eventos, lograbas sacar tu pase al World Championship Qualifier alias el Conti. Bueno, ahora lo que tenemos de información con respecto a lo que es el Last Chance, el Last Chance es la última oportunidad de sacar un pase a este evento. Así es, nada más es por invitación, no te cobran en este evento por entrar, por jugar, porque es algo que ganaste, es tu derecho de jugarlo. Sin embargo, el Last Chance, la última oportunidad de ganar un pase a este evento, sí tiene un costo y lo acaban de anunciar, que va a ser correspondiente a 180 pesos mexicanos, un equivalente a 10 dólares el día 21 de junio del 2024, y va a iniciar al mediodía y va a concluir a las 5 de la tarde. Por la entrada te van a dar dos sobres, no sé de qué expansión, pero me imagino que tal vez sean de los más recientes, y el número de participantes de los Flyers, el Flyers, digamos, este torneito a eliminación directa, en el cual va a ser al mejor de tres, va a ser de 16 participantes. Ya saben, los van a poner a 16 personas, frente a frente, serían ocho mesitas para eliminarse, masacrarse, y al mejor de tres, ahí sale un ganador, el perdedor va a su casa, y así sucesivamente. Hasta quedar el primer lugar, en el cual se va a llevar un playmat, y la invitación al evento principal, y al parecer, no estoy muy seguro, se va a llevar también una invitación al evento principal, el segundo lugar. En fin, básicamente eso es el anuncio de Last Chance. Ahora, si no quieres jugar el evento principal, no te interesa jugar el Last Chance, pero te gustaría asistir y jugar algunas otras cosas, bueno, hay que estar atentos, me imagino que en el resto de la semana, o en los próximos días, estarán anunciando los eventos públicos que va a tener este World Championship Qualifier, el cual, ya saben, puede ser Speed Duel, Master Duel, Duel Links en cualquiera de sus modalidades, como el, otra vez, Valga de Renuncia, Speed Duel, o Rush Duel también, este, Ataque a la Carta Gigante, Duelos por Equipos de Tres Contra Tres, Win a Mads, Structure Deck Battle, los formatos Time Wizard, donde muy probablemente los más populares sean God o Edison, pues podrás jugarlos en ese evento, habrá que esperar cuáles son los costos, pero me imagino que en los siguientes días los estarán anunciando. Ahora, ¿quieres ir al World Championship Qualifier? Ya tienes tu pase o quieres ir a los eventos públicos, pero no sabes dónde está, aquí te digo rápido. El evento se va a llevar a cabo en el World Trade Center México, en la Ciudad de México. Está ubicada en la Avenida Insurgente Sur. Es bastante sencillo llegar. La forma más rápida, más práctica es tomando un Uber. Pero bueno, si a ti te gusta el transporte público, hay varias formas de llegar, pero la que yo te puedo recomendar, porque es la que más cerca se encuentra, es el Metrobús de la Línea 1, ese que recorre todo Insurgentes en la Ciudad de México, en la estación Poliforum. Esa estación te va a dejar en la calle esquina, bueno, te va a dejar en Insurgente Sur, esquina con Filadelfia. Ahora, el World Trade Center abarca toda una cuadra, el World Trade Center de la Ciudad de México, toda la calle de Filadelfia, hasta la calle de Dakota, y toda la calle de Montecito, hasta llegar a Avenida Insurgente Sur. Este cuadradito es bastante sencillo de entender. El World Trade Center siempre va a tener la entrada, la calle de Dakota o de Filadelfia, casi en la mera esquinita. Ahí generalmente son las entregas que se han hecho de Yu-Gi-Oh! Ahora, la forma en que puedes tomar el Metrobús de la Línea 1, si es que quieres llegar por transporte público, es un poco complicado dependiendo del punto que vengas. Si vienes del norte, lo mejor que te podría quedar es ir directamente a Indios Verdes, y ahí mismo tomar el Metrobús que recorre toda esa zona. Pasa lo mismo si estás en la zona sur, la estación desde La Joya, desde ahí puedes tomar el mismo Metrobús que va a recorrer todo lo que es Insurgentes. Y esto es la estación Poliforum. Aquí, esta es la calle de Avenidas Insurgentes. Para allá, así como lo estoy mostrando, todo es hacia esa dirección, sería ir hacia la estación Indios Verdes del Metrobús. Pero bueno, esta es la calle que les digo que es Filadelfia. Aquí es la esquina donde te va a dejar el Metrobús. Aquí en esta calle es donde vas a bajar. Y nos vamos a desplazar para llegar al World Trade Center, que es todo esto. Es todo este edificio que ves ahí. Y desde ahí se nota World Trade Center México. Para poder llegar a lo que generalmente es la entrada hacia los eventos de Yu-Gi-Oh!, pues tendremos que irnos todo Filadelfia, así como estamos recorriendo. Como ves a estas personitas, a estos autitos, vas a reconocer esta esquina, porque va a haber ahí un puestecito de boleros, algunos otros amulitas, un Domino's Pizza, y bueno, este bonito mural. Nos vamos a ir toda la calle de Filadelfia, y vamos a recorrerla. Es bastante larga a pie. Vamos a ver esta bifurcación. Nosotros simplemente seguiremos toda esta calle, toda esta banqueta que pertenece al World Trade Center, hasta llegar a lo que es básicamente ya la entrada. Aquí podemos ver esta pequeña entrada de estacionamiento sobre la calle Filadelfia. Y aquí ya empezará lo que es el Venio. El Venio generalmente tiene esta entrada que se encuentra sobre Filadelfia. Les repito, es bastante amplio, bastante largo. Aquí van a ver algunas escaleras eléctricas que entran. Y generalmente las entradas al World Trade Center son aquí. Esta parte, aquí es una. O si vienen desde otra calle que no sea Filadelfia, también pueden entrar más adelante. Toda la calle Filadelfia básicamente es la entrada hasta llegar a esta esquina de esta calle. Aquí ya podremos ver otras bifurcaciones. Sigue teniendo estas entradas. Aquí ya está la entrada al Pepsi Center. Y bueno, aquí ya inicia otra callecita. Esta ya es otra calle que es Dakota. Así que no hay pierde. Aquí pueden ver, si llegan por la calle de Dakota, van a ver luego, luego el Café Punta del Cielo. Esta, al lado, lo que se encuentra es otra entrada hacia el World Trade Center. Ahí van a poder ir a los eventos de Yu-Gi-Oh! Hay más entradas, sin embargo, no todas conectan. Ya todas las demás entradas que se encuentran por la calle de Dakota, ninguna les va a dar un acceso rápido hacia lo que es el evento de Yu-Gi-Oh! Y simplemente tienen que bajarse. Si vienen desde Indios Verdes, esta es la avenida o el lado que los va a dejar. Simplemente tendrían que bajarse aquí, en esta estación de Poliforum, y listo. Voila, sin ningún problema, recorrerla hasta llegar a la calle de Filadelfia y tomarla nuevamente. Aquí pueden ver los puntos de referencia, este pequeño mural, el Domino's Pizza o el Starbucks Coffee, el cual les va a indicar que es la esquina en la cual deben recorrer la calle de Filadelfia para así llegar al World Trade Center de la Ciudad de México. Y sí, la caminata es un poco larga, pero aquí ya van a poder empezar a ver las entradas. Y bueno, chicos, espero que les haya ayudado a esta pequeña idea sobre cómo llegar. Estén atentos hacia los eventos públicos cuando sean publicados. Y si no saben si tienen invitación, bueno, ya Konami ha anunciado que las ha publicado, así que simplemente tienen que ir a la página de Konami, de Yu-Gi-Oh! Cards.com. Ahí en esa página, vayan a la zona de eventos, va a aparecer un botoncito en el cual diga invitaciones para el World Championship Qualifier. Dan clic ahí y los va a mandar a una guía de cómo sacarlo a través de su KGN para que vean el listado. Y bueno, sin nada más que llegar, muchachos, nos vemos en el Continental y hasta la próxima.